Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres Y no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, ay sí El amor, sí, el amor